Cuanto te extraño cuando sales de mi casa Nunca he podido acostumbrarme a estar sin ti Regresa pronto, me hace falta tu presencia Regresa pronto, me haces falta, ven a mi Me siento solo, contemplando nuestros hijos La más pequeña, la que se parece a ti Y me pregunta, cuando estoy en nuestra alcoba También te extraña porque no estás junto a mí Te escucho el eco de tus pasos, vida mía Salgo a la puerta y no te miro llegar Llega la noche y amanece el otro día Y no me canso nunca, nunca de esperar Cuanto te extraño cuando sales de mi casa Nunca he podido acostumbrarme a estar sin ti Regresa pronto, me hace falta tu presencia Regresa pronto, me haces falta, ven a mi Escucho el eco de tus pasos, vida mía Salgo a la puerta y no te miro llegar Llega la noche y amanece el otro día Y no me canso nunca, nunca de esperar Cuanto te extraño cuando sales de mi casa Nunca he podido acostumbrarme a estar sin ti Regresa pronto, me haces falta, ven a mi Regresa pronto, me haces falta, ven a mi Regresa pronto, me haces falta, ven a mi Gracias por ver el video.